Al filo de la medianoche, el campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, tocaba tierras cuscatlecas. Acompañado de figuras del fútbol mundial como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y toda la delegación del Inter Miami, quienes esta noche enfrentarán un partido amistoso contra la selección nacional. Mientras tanto, en las afueras de un hotel de San Salvador, cientos de salvadoreños esperaban su llegada. Algunos permanecieron durante varias horas con el propósito de dar una cálida bienvenida a uno de los máximos íconos del fútbol mundial. Algunos con el corazón dividido entre el amor por la selecta y la simpatía hacia Messi y compañía no se atrevieron a pronosticar el resultado del partido. Bueno, la verdad no tengo un resultado así como en particular por ninguno de los dos, pero me gustaría pues obviamente ver la selección de acá. Yo sí espero que la selección haga un papel pues importante por los contrincantes que son Luis Suárez, Messi, Busquets. Con cánticos y fotografías, los salvadoreños presenciaron la llegada de los autobuses que transportaban a la delegación del Inter Miami. La euforia se apoderó de los asistentes, provocando que la multitud se acercara un poco más con la ilusión de ver al ocho veces ganador del Balón de Oro. Fue una gran inspiración en el tiempo que lo vi jugar. Creo que fue una de las mejores cosas que vi, seguir al Barça, seguir a Argentina, verlo campeón. Gracias por todo lo que nos ha dado, la felicidad, pues, fue el mundial más que todo y, pues, feliz. Es el sueño de mi hijo, es el sueño hecho realidad de mi hijo. Esta es la segunda vez que el astro argentino estará en un partido contra la selección salvadoreña, aunque en la primera ocasión, que fue el 28 de marzo de 2015, permaneció a los 90 minutos en el banquillo. Con imágenes de Cristian Rodríguez, William Trujillo, TCS Noticias.